...que me deja, pues bueno, el listón demasiado alto. Esta es la tarde de los enríques, así que vamos a continuar enriqueciéndoos lo que podamos en esta tarde. Bien, pues, vamos a hablar un poquito sobre esto, las citas agustinianas dentro de nuestras constituciones. He dividido esta presentación, como veis en las hojas que entregué como resumen de la presentación que quiero hacer con vosotros esta tarde, en cuatro partes, con una conclusión, para entrar en este tema un poquito largo, un tema extenso e interesante, todo el corpus de citas agustinianas que se han incorporado dentro de las nuevas constituciones que tenemos en la orden. Y quería comenzar, como decía el Padre Ramón, con una anécdota agustiniana, como un preámbulo a todo lo que vamos a tratar, esa pequeña anécdota agustiniana. San Agustín es un hombre que, como todos sabéis, amaba la cultura pagana, se formó en la cultura pagana, aunque él, recordad eso que es muy importante, nunca fue pagano. Tenemos que recordar eso, recordad que San Agustín, en el libro de las confesiones, nos dice, él mismo se apunta en el lado cristiano y nos recuerda, confesiones 1.17, que desde pequeño fue llevado a la iglesia para recibir la iniciación cristiana. Por eso no se puede decir que San Agustín fue pagano. Ciertamente fue formado en esa cultura pagana, la conocía a la perfección. El otro día yo me quedaba asombrado de cómo San Agustín conservó, hasta el último momento de su vida, una lucidez espléndida. Una lucidez que corresponde con lo que nos dice San Posidio, que Agustín murió, pues con todas sus facultades en pleno uso. Y la cosa que me sorprendió fue la siguiente. La última obra que se quedó en la mesa de San Agustín sin concluir es la famosa obra Contra Julianum Opus Imperfectum, es decir, Contra Juliano, obra sin terminar. En esa obra San Agustín, entre otras cosas que le responde a Juliano de Clana, le dice, tú me has citado al dramaturgo latino Terencio y has puesto esta frase. Y le dice San Agustín, a punto ya de morir, prácticamente un mes antes de morir, dice él, tú pusiste esta frase. La frase no es así, la frase es asado. La memoria agustiniana, marcada por su formación pagana, quedará viva hasta el último momento de su vida. La anécdota que quiero contaros también viene de este mundo pagano agustiniano, de esta formación que él recibió en su juventud, mientras estudiaba ahí, tanto en Madaura, como también en Cartago, donde él se forma con esos estudios para ser un reto, ser un orador profesional. Parece ser que su familia quería que él tuviera un puesto en la política. Y San Agustín recuerda una historia que nos narra Plinio en su historia naturalis, donde dice Plinio, cuenta esta historia que nosotros tal vez hemos visto por ahí en el Internet o en algún PowerPoint. Recordad que esta historia no es creación de algún hombre postmoderno, es creación de Plinio. Nos cuenta Plinio que el águil es un animal inmortal. Y que las águilas, una vez que se hacen viejas, eso dice Plinio y su historia naturalis, emigran a las cumbres más altas y que aquí, una vez que se hacen viejas, el pico les crece de tal manera que les impide comer. El pico se les cierra, la parte superior del pico crece, entonces el pico se cierra, ya no pueden comer ni beber. A la águila le queda una alternativa o dos alternativas. Pueden morir de inanición, porque ya no pueden seguir comiendo, o emigrar, como he dicho, esas altas montañas, golpear el pico contra la roca, contra las rocas de la montaña, que el pico se les caiga, permanecer y aguantar allí durante un mes más o menos a que el nuevo pico vuelva a crecer, y una vez que les crece el nuevo pico, pues pueden volver otra vez a comer, a beber y renuevan su juventud. Claro, a San Agustín le suena al Salmo, se renueva la juventud como la del águila. Y San Agustín dirá, bueno, pues tenemos aquí un vínculo entre la cultura pagana y la cultura cristiana, y San Agustín dirá, el cristiano tiene que ser como estas águilas, que en ciertos momentos de su vida tiene que afrontar la crisis, no como un momento de muerte, la crisis como un momento de crecimiento y como una oportunidad de ser mejores. Nosotros en este momento que estamos viviendo el proceso de reestructuración, de revitalización en la orden, creo que hemos escuchado mucho hablar de crisis, de vocaciones, de crisis numérica, etcétera, tenemos que ver este término en una perspectiva agustiniana, renovarnos como el águila para tener un futuro esperanzador, para tener una mayor vida, pero sabiendo como el águila, pues bueno, soportar las cosas difíciles. Quiero presentaros el texto agustiniano que no tiene desperdicio, bien, pues lo que os comentaba yo viendo esta águila del refectorio monacal de Samián de la Cogoya, de este sepúlpito de Samián de la Cogoya, nuestra hermosísima águila, os presento el texto ahora de San Agustín. Dice San Agustín, lo que se dijo del águila sirve para que nos restauremos nosotros en orden a la vida eterna, pues se adujo la semejanza de ella para que la piedra que nos despoje de lo que nos impide conseguir la inmortalidad, y esta piedra, dirá San Agustín, la piedra es Cristo. Bien. Bien, pues una vez presentado esta pequeña anécdota agustiniana, donde se nos invita a despojarnos de todo aquello que nos impide realmente alcanzar a Dios para renovarnos, vamos a entrar un poquito al tema de las constituciones. Quiero ir un poquito rápido en esa primera parte, porque ya ayer el padre Javier Ruiz nos hizo una presentación de estos datos estadísticos, y yo quiero un poquito solamente ratificar lo que él decía en esta primera parte de la presentación. Allí se nos mencionaba, decía el padre Javier Ruiz, haciendo una mirada retrospectiva, que estas constituciones, después del Vaticano II, yo tomo el punto de partida de 1966, tenemos pocas alusiones agustinianas. Es verdad, coincido con lo que él decía también ayer, tienen un sabor agustiniano, estas primeras o antiguas constituciones, aunque no haya menciones explícitas o citas explícitas agustinianas. En estas constituciones de 1966 he encontrado una cita indirecta al hablar de la castidad. Estamos viendo en la diapositiva las primeras constituciones de los agustinos recoletos, de 1637, a las que ayer se nos hizo alusión, pues bueno, vemos estas primeras constituciones nuestras de nuestra familia. Se nos contaba también ayer, en esta trayectoria, en la trayectoria histórica de las constituciones, cómo en las constituciones de 1987 teníamos 83 citas de San Agustín. De ellas, 63 eran citas de pie de página, es decir, solamente indicaciones, invitaban a confrontar una cita agustiniana, mientras teníamos también 20 citas literales, es decir, 20 citas incorporadas al texto constitucional como parte de ese mismo texto constitucional. Vemos que realmente no era poco lo que se había colocado en esas constituciones de 1987, son, como digo, 83 citas. Pero vamos a ver el salto cualitativo, cuantitativo más bien, que tenemos en las constituciones actuales. En las constituciones actuales, también como se nos decía ayer, tenemos prácticamente medio centenar, son 488 citas de San Agustín, 460 son 460 citas de pie de página, haciendo referencia a diferentes obras agustinianas, y tenemos 28 citas directas. Aquí yo he excluido, el padre Javier Ruiz me aparece ayer, que en los números que nos ofrecía, él incluía también las citas de la Vita Agustín y de San Posidio. Yo las he dejado después, las presentaré en la siguiente diapositiva. Bien, pero quiero que os deis cuenta de la cantidad de citas. Ciertamente no se trata en nuestras constituciones nuevas de presentarnos muchas citas, sino sobre todo de hacernos ver un elemento fundamental. Técnicamente ya habría que llamarlo el hipotexto, es decir, el texto que subyace al texto constitucional es la teología agustiniana de la vida consagrada. Verdaderamente está presente en todas las páginas de nuestras constituciones, que como decía ayer el padre Javier Ruiz, tienen un sabor verdaderamente agustiniano, van trasudando todo este pensamiento propio agustiniano. Como os decía, he excluido estas citas de la Vita Agustín y de la Vita Agustín y de la Vita Agustín, escrita por San Posidio, que son nueve citas, que aparecen también dentro de las constituciones para recordarnos a este compañero de San Agustín que compartió sus últimos momentos. Recordad que San Posidio es el que acompaña a San Agustín una vez que Hipona va a caer en manos de los vándalos y que también San Posidio conoce muy bien a San Agustín porque él formó parte de esa comunidad primera del famoso monasterio del huerto que acompaña a San Agustín como sacerdote el año 391 allí en Hipona, una vez que él es nombrado presbítero de la iglesia de Hipona. Lo vemos aquí en la capilla de San Nicolás de Tolentino, en el capelone, vemos allí a San Agustín en esa representación propia del siglo XIV, más como un obispo del siglo XIV, más que propiamente un monje, que es lo que San Agustín siempre quiso ser y fue a lo largo de toda su vida. Si hacemos un poquito una proporción y consideramos que en nuestras constituciones el texto constitucional, quitando la regla, quitando la forma de vivir, quitando índices, tiene unas 293 páginas. Para 293 páginas tenemos 488 citas. Lo que nos hace ver, por pocas matemáticas que sepamos, aunque no somos de números, sino de letras, pues que por lo menos en cada cita, en cada página, tenemos una cita de San Agustín. En algunas páginas tendremos dos. Hay páginas en las cuales no hay ninguna, pero hay páginas donde veremos a continuación, se reúnen incluso cuatro o cinco citas de San Agustín. Y tenemos, por lo tanto, una gran riqueza del Corpus Agustiniano. Para los formadores que están aquí presentes y para su satisfacción de los formadores, aunque no sé si sea una gran satisfacción para los formandos, todas estas citas, estas 488 citas, el padre Javier Ruiz se tomó la molestia de traducirlas y nos ofrece un documento, está en internet un documento, donde están los textos de todas estas citas agustinianas. Por eso, cuando se hace el estudio de nuestras constituciones, en el noviciado o incluso en el teologado, eso es riquísimo, porque nosotros podemos leer un texto constitucional, pero ese texto constitucional queda iluminado y profundizado con la doctrina de San Agustín. Por eso, este documento que ha hecho el padre Javier Ruiz es valiosísimo, porque tenemos toda esta iluminación agustiniana de nuestras propias constituciones. Vemos en la imagen, y perdonadme que haga un pequeño paréntesis, y eso para que los que están dormidos despierten, vemos en la imagen los últimos sermones descubiertos de San Agustín. Los famosos sermones Erfurt que fueron descubiertos en el año 2007, dados a conocer el año 2008, estos seis nuevos sermones sobre diferentes temas, sobre Santa Perpetua y Felicidad, sobre San Cipriano, sobre la Resolución de los Muertos y la Limosna. Vemos aquí una de estas páginas. Os recuerdo rápidamente que estos sermones fueron descubiertos en la ciudad del Mana de Erfurt, y que han sido publicado el texto español ya en nuestra revista Agustinos, así que si estáis interesados, allí tenéis el texto español de estos nuevos sermones. Vamos a ver cómo están repartidos brevísimamente las citas agustinianas y los capítulos dentro de nuestras constituciones. Si nosotros nos preguntáramos cuál es el capítulo de nuestras constituciones, dónde se han reunido más citas, tenemos que decir que el capítulo que reúne más citas es el capítulo dedicado a la formación. Antiguamente era el capítulo 1, dedicado a la orden de Agustinos Recoletos, como una presentación de la misma orden de cara a quién pudiera acoger las constituciones. Hoy se ve que se da una gran importancia a lo que es la formación. Tenemos 131 citas dentro de este capítulo 6, como digo, dedicado a la formación. Se ve, como digo, que adquiere una gran importancia hoy para nuestra estructura jurídica el elemento de la formación. Vemos en la imagen las series biográficas de Benozzo Gozzoli, que son muy familiares para muchos de vosotros. Es el pintor del siglo XV que hay en San Gimignano. Esta ciudad italiana pinta esta de las dos series biográficas famosísimas de San Agustín. La segunda es la de Otaviano Nelly. Esta es la, tal vez la más bonita, la que más me gusta a mí es esta, la de Benozzo Gozzoli, donde nos representa a San Agustín como profesor. Ya que hablamos de formación, pues aquí presenta a San Agustín como profesor allí en Milán. Recordemos que San Agustín fue profesor de retórica en la corte imperial de Valentiniano II. San Agustín llegó a la cumbre más alta a la que podía aspirar cualquier orador en su época, pero recordad que esto tampoco le hacía sentirse feliz a San Agustín. Y por lo tanto, el capítulo con más citas es capítulo 6. Como mencionaba antes, haciendo un poquito esta comparación con las constituciones de 1987, en estas otras constituciones el capítulo con más citas agustinianas en el capítulo número 1, el que decíamos que es la presentación propia de nuestra orden, llamado la orden de Agustino Recoletos, con 33 citas. Hoy este capítulo ha sido enriquecido y contra las 33 citas anteriores tenemos un poquito casi el triple de estas citas porque tenemos 87 citas de San Agustín. Bien, como os podéis dar cuenta hay una gran riqueza en todo el corpus agustiniano que como decía yo antes es un río subterráneo que corre por el texto constitucional que nos da una gran profundidad y una gran referencia a todo el arco de obras de San Agustín. Y bueno, vemos en la imagen estos collages del padre Esteban Peña el padre Peña que conocimos pues bueno que hacía estas obras de arte. Quisiera abordar ahora brevísimamente las citas literales de San Agustín. Si os acordáis dije que hay muchas citas implícitas solamente que nos remiten a obras agustinianas pero tenemos también un grupo grande de citas literales de San Agustín incorporadas al texto agustiniano. Como el texto se va a publicar allí podréis ver todas las citas literales incorporadas a las constituciones podéis ver la cronología de cada una de estas citas podéis ver a qué obras pertenecen podéis ver la teología monástica reflejada en cada una de ellas. Quiero aquí solamente fijarme en las más repetidas y sobrallar algunas ideas de ello. Vemos en la imagen a San Agustín estas son de las imágenes lo he dicho en alguna ocasión que más me gustan de San Agustín. El cuadro se llama La disputación sobre el sacramento vemos aquí a San Agustín vemos acompañado a San Ambrosio y otros santos o doctores de la iglesia pero lo interesante es que mientras otros santos de la iglesia se dedican a contemplar lo que nosotros no podemos ver encima del altar que es la Sagrada Eucaristía San Agustín no solamente contempla sino vemos que dirige su mano a un personaje que no alcanzamos a ver pero que veremos a continuación San Agustín dicta dicta sus reflexiones a un escribano que está aquí lo que le pinta de cuerpo entero a San Agustín un hombre que no solamente se reservaba para sí mismo lo que iba descubriendo de Dios sino que lo compartía con los demás y vemos aquí el escribano de San Agustín este cuadro de la disputa sobre el Santísimo Sacramento se encuentra en las famosas estancias de Rafael muy cercano de la capilla Sistina donde se elige a los papas pues cada vez que hay un conclave cardenalicio para elegir al papa eso está muy cerca de ese lugar bien tenemos por lo tanto en las constituciones 28 citas literales de San Agustín vamos a ver cuál es la más repetida porque la frase más repetida de San Agustín nos presenta cuál es el deseo espiritual de nuestros legisladores de la teología de San Agustín para que nosotros lo hagamos realidad en nuestra vida Agustín nos recolecta la frase es de que se repite literalmente dos veces en dos números de las constituciones 25 y 27 es el texto de la carta 243 vosotros conocéis esta carta famosísima agustiniana que forma parte del gran corpus monástico agustiniana dirigido a este joven que había abandonado el monasterio como este joven leto pues bueno está con su madre como él tiene ese conflicto de volver al monasterio quedarse con su madre y San Agustín le recuerda que él es un soldado de Cristo utilizará muchas imágenes militares para referirse al religioso y le dice que tiene que volver al campamento militar que es el monasterio y le recordará una cosa en ese monasterio recuerda que todos tenemos una sola alma un solo corazón tu alma ya no es tuya sino que le pertenece a todos tus hermanos y dirá y las almas de todos sus hermanos te pertenecen a ti y dirá San Agustín tu alma y las almas de tus hermanos forman una sola alma el alma de Cristo subraya por lo tanto a San Agustín el sentido comunitario señalando la importancia de la unidad la unidad dentro de la comunidad el texto que subraya nuestras constituciones veremos cuál es como digo desde la carta 243 con algún errorcillo tanto de traducción como un errorcillo también de cambiar de persona sin embargo el contenido es muy fiel al contenido agustiniano como podéis ver dice arrebata a los siervos de Dios la sed de la verdad de conocer y descubrir la voluntad de Dios en las sagradas escrituras te arrebate el deber de la predicación apostólica tenemos aquí de alguna manera los tres elementos que conforman el carisma agustino recoleto por una parte aparece el tema de la unidad que es el tema de la comunidad recordad que nuestras constituciones definen el carisma agustino recoleto con los tres amores el amor castos el amor ordinato el amor difusivos que sería por lo tanto la contemplación la comunidad y el apostolado aquí tendríamos como marco de referencia la unidad porque toda esta carta 243 reitero marca fuertemente el tema de la unidad en la comunidad tenemos el tema de la contemplación y búsqueda de la verdad que no es una búsqueda filosófica sino aquí san agustín coloca un elemento esencial para él búsqueda de la verdad en las sagradas escrituras recordad que la primera frase la primera cita bíblica absoluta que aparece en los escritos agustinianos es la primera carta a los corintios donde dirá san pablo cristo es fuerza de dios sabiduría de dios esa sabiduría que busca san agustín no es la sabiduría de esos filósofos es jesucristo por eso primera carta de los corintios 1.24 es la primera cita que aparece en su primera obra agustiniana que le escribe contra académicos para resaltar este elemento el religioso agustino recoleto vive en comunidad para buscar juntos la verdad donde en las sagradas escrituras que tenemos que recordar un elemento fundamental me llamaba la atención a mí hace un par de años allí en oxford sabéis que cada cuatro años se tiene una conferencia patrística en oxford donde por supuesto el padre de la iglesia que es más tratado es san agustín al que se dedican más sesiones y a veces sesiones simultáneas pero hace dos años uno de los que participaban en ese congreso de oxford dijo lo siguiente que san agustín podía ser podía ser considerado el primer lector protestante de la sagrada escritura porque claro es un hombre que ama la sagrada escritura que fundamenta toda su teología en la sagrada escritura y que insiste continuamente en estos elementos de lectura bíblica este señor cometió un error enorme para san agustín hablar de la escritura significa hablar de la escritura leída con la regula fidei de la iglesia católica recordad que la palabra católica aparece continuamente en los escritos agustinianos y en la vida de san posidio san posidio hace eco de este elemento católico es una sagrada escritura por lo tanto leída con la iglesia católica pero es una sagrada escritura también leída con la tradición de la iglesia san agustín será de los primeros padres de la iglesia que aluda y que se apoye fuertemente en toda la tradición eclesial y por lo tanto nuestras constituciones nos invitarían estos tres elementos una vida en comunidad en unidad búsqueda de la verdad en el estudio y en la reflexión la oración con las sagradas escrituras lo que hoy estamos procurando hacer con la lección divina para finalmente dirá san agustín el amor difusivo es decir el aspecto pastoral o el aspecto también que tenemos nosotros de una labor labor adextra realizando pues un trabajo un trabajo apostólico por eso de la san agustín nos arrebata también este deseo de la predicación el texto de la literalmente evangélica han traducido en nuestras constituciones la predicación apostólica bien son por lo tanto estos tres elementos que se repiten como un texto agustiniano que es muy importante para nuestras constituciones si nos preguntáramos de estas citas que aparecen dentro de las constituciones cuáles son las obras más citadas de san agustín ya nos lo decía ayer el padre javier ruiz y creo que todos lo podemos imaginar ya que estamos hablando de una vida monástica o vida religiosa pues la primera obra agustiniana más repetida es el precepto lo que comúnmente nosotros llamamos regla recordad que técnicamente se diferencian varios escritos agustinianos lo que es la objurgatio que sería la reprimenda que Agustín les hace en la carta 211 a las monjas rebeldes de aquel monasterio la regularis informatio que es la regla en la versión femenina lo que es también finalmente el preceptum que es la regla que nosotros conocemos tal cual y el ordo monasteri el ordo monasteri que son las primeras palabras que aparecen en la regla han sido incorporadas a la regla pero que no forman parte de la regla ante todo queridos hermanos amemos a Dios y también al prójimo porque eso es lo que principalmente se nos ha mandado estas palabras según los estudios de Ferhallen sabemos que bueno son palabras que no son de la regla agustiniana sino de el ordo monasteri una especie de horario confeccionado por San Alipio y por lo tanto la obra no puede ser de otra manera más citada con 91 citas dentro de nuestras constituciones es el precepto vemos en la imagen una vez más la serie biográfica de Benozzo Bozzoli donde aparece San Agustín entregando su regla a los frailes vemos que aquí se acerca un misterioso personaje con las interpretaciones que se dan a este misterioso personaje blanco que se acerca a estos negros bien pues este misterioso personaje blanco según dicen algunos puede ser o un novicio de la orden en algún tiempo los novicios pues vistieron de blanco de hecho en el capelone de San Nicolás de Tolentino cuando él aparece San Nicolás como novicio pues aparece vestido de blanco o puede ser alguna de las órdenes por ejemplo mercedarios que también guardan la regla de San Agustín que se acerca a recibirla vemos arriba a San Agustín disfrazado de dominico porque pues también los dominicos observan o conservan la regla de San Agustín por lo tanto es un fresco de Benocho Gocheli dedicado a este tema de la regla de San Agustín con la escena que no voy a explicar porque todos conocemos de San Agustín y el niño recordad solamente que no hay ningún texto agustiniano que avale esta escena es una leyenda es una tradición como otras tantas tradiciones y leyendas que empapan la vida de San Agustín una segunda obra la segunda obra más mencionada dentro de las constituciones son los sermones de San Agustín no puede ser tampoco de otra manera la doctrina la teología digamos más popular que San Agustín presenta se encuentra dentro de sus sermones recordad que nos dicen los expertos de San Agustín Ferbracken Edrobner y estos grandes estudiosos de los sermones agustinianos que San Agustín pronunció más de 8.000 sermones a lo largo de su vida es verdad que conservamos de estos 8.000 sermones solamente 600 hasta el día de hoy 600 sumando los 6 nuevos descubiertos en el año 2008 pero es posible que de estos 8.000 puedan seguirse descubriendo más bien pues de estos sermones de San Agustín tenemos también 81 citas dentro de las constituciones vemos en la diapositiva la segunda serie biográfica de San Agustín a la que yo hacía alusión la serie biográfica de Octaviano Nelly ese pintor nos presenta aquí a San Agustín discutiendo con los herejes discutiendo pues con todos los paganos y herejes y vemos también que aquí un fraile del cometo de San Agustín se atreve también a discutir con este judío mientras San Agustín discute por arriba con estos otros herejes él por lo bajín y discuta con este otro hereje por allí bueno un poco curioso este fresco finalmente la tercera obra para no abundar más en cuándo cuáles son las obras más citadas tenemos otra obra también predicada de las obras que para mi gusto presentan de una mejor manera el pensamiento agustiniano las narraciones sin salmos recordad que es una obra en la cual San Agustín invierte 30 años 30 años para hacer todo este comentario a los 150 salmos dejadme decir solamente una cosa es el único comentario patrístico completo que conservamos hasta el día de hoy de los salmos San Ambrosio San Leario de Poitier Orígenes escribieron comentarios a los salmos a los 150 salmos pero no lo conservamos conservamos fragmentos de estos comentarios de otros padres de la iglesia el único comentario completo a todo el salterio es el agustiniano tenemos en nuestras constituciones 69 citas de esta obra como digo predicada en su gran mayoría donde también San Agustín presenta de una forma muy sencilla su pensamiento su espiritualidad y su teología vemos en la imagen en la imagen de la tumba de San Agustín Agustín en el que se ha enterado en Pavía vemos aquí a San Agustín escuchando las palabras del que sería su mentor y el hombre que tuvo gran influjo en San Agustín San Ambrosio Ambrosio es el gran héroe agustiniano lo vemos aquí a San Ambrosio predicando y San Agustín iluminándose con esas palabras del obispo San Ambrosio ¿cuáles son las ideas que se destacan de la regla de San Agustín dentro de nuestras constituciones? si a nosotros nos dijeran ¿cuáles son los elementos más importantes de la vida religiosa para un agustino recoleto? posiblemente tuviéramos que seguir lo que nos dice nuestra legislación porque es los temas más repetidos de la regla de San Agustín en primer lugar aparece un elemento fundamental de la regla con la lectura nueva que hay que hacer de ese punto de la regla 1-8 donde San Agustín nos recuerda que la comunidad es templo de Dios hasta ahora hemos leído la regla de San Agustín el preceptum de San Agustín en ese capítulo número 1 en un sentido individual dirá San Agustín honrad mutuamente unos a otros a Dios del cual habéis sido hechos templo hasta hoy la lectura de esa cita paulina San Pablo nos recuerda que somos templo de Dios se había hecho desde un exégesis individual es decir yo soy templo de Dios tú eres también templo de Dios pero la exégesis agustiniana es un exégesis comunitaria la comunidad no solo es un grupo de personas no solamente es un fenómeno sociológico que reúne diferentes personas de diferentes estratos sociales para conformar una entidad que será la comunidad para San Agustín el espacio que se forma en el nombre de Dios por aquellos que se consagran a ese servicio de Dios se convierte en un templo se convierte en un lugar en el cual Dios habita en su interior con las consecuencias gravísimas que esto implica para el pensamiento agustiniano las fallas que yo pueda hacer contra mi comunidad no son contra un grupo de hombres tienen para San Agustín un nivel de sacrilegio estoy atentando contra la casa y el templo de Dios el que rompe la unidad de una comunidad para San Agustín comete un pecado tan grave como el sacrilegio ese es el pensamiento agustiniano por lo tanto nuestras constituciones al repetir mucho este punto del preceptum 1-8 nos recuerdan esto hemos sido llamados por el Señor a vivir en una comunidad con una alma y un solo corazón recordando que nuestra comunidad es un espacio sagrado donde estamos reunidos para que Dios crezca crezca en mi interior pero crezca en el seno de la comunidad y desde el seno de la comunidad pueda difundirse en el apostolado que nosotros realizamos un pensamiento por lo tanto rico para San Agustín vemos aquí la fotografía que nos hace viajar el año 1894 la consagración episcopal de San Ezequiel Moreno el día 1 de mayo ahí en la catedral de Bogotá vemos a San Ezequiel acompañado del que será después el siguiente obispo también de Casanare Nicolás Casas y vemos aquí muy jovencito al general Gregorio Segura lo veíamos hace un momento ya envejecido un poco mayor cuando suma el generalato de la orden aquí lo vemos pues como un jovenzano el misionero allá en Colombia y ese es el punto que hemos estado comentando que nuestras constituciones citan más de la regla dirá por lo tanto San Agustín así pues vivid todos en unanimidad y concordia y honrad los unos en los otros a Dios de quien habéis sido hechos templo como digo este punto de la regla hasta hace muy poco se le daba una lectura individual pero hay un texto fundamental agustiniano de las narraciones sin salmos donde San Agustín nos recuerda que quienes han recibido la llamada a vivir en comunidad todos ellos se han hecho templo de Dios quiero presentaros este texto de San Agustín así pues dice San Agustín en la narración al salmo 131 texto esencial para el exégesis de la regla dice San Agustín se hicieron ciertamente templos del Señor no solo se hizo cada uno de por sí sino también todos ellos juntos se hicieron templos de Dios está escribiendo San Agustín en esta narración al salmo 131 la primitiva comunidad de Jerusalén donde pues se habla que claro todos ellos tenían una sola alma un solo corazón y dirá San Agustín no solamente cada uno de ellos individualmente eran templo de Dios esto lo sabemos por el exégesis paulina más clásica toda la comunidad la comunidad en sí misma se hizo templo de Dios nuestras constituciones por lo tanto nos invitan a recordar esto el Agustino Recoleto no puede vivir solo tiene que vivir en comunidad y la comunidad adquiere esta importancia de ser ese espacio el espacio donde Dios habita una segunda idea agustiniana tomada de la regla una idea también muy común para nosotros nos recordará San Agustín que la comunidad está animada por el amor a Dios y el amor al prójimo citado tanto en la regla 1.1 en el libro de ordine pero también en las constituciones número 19 y por lo tanto lo que anima toda la comunidad es el amor la fuerza unitiva que tiene el amor y la fuerza también de disgregación que puede tener pues el rencor el odio con la invitación por lo tanto de San Agustín dentro de nuestras comunidades a vivir en este amor el amor fraterno porque el amor edifica y el amor crea la unidad vemos en la imagen esta reunión en San Millán en el año 2008 para recordar el famoso capítulo de San Millán de 1908 que dio un nuevo impulso a todos los de Agustino Recoletos donde pues el padre general del momento el padre Guerra pues convocó a los obispos de la orden que estaban entonces ordenados en aquel momento en el estado y veamos señor Eusebio estamos muy en los futuribles todavía así que no esta fotografía no los presento porque creo que los conocéis prácticamente a todos una tercera idea que nuestras constituciones nos recuerdan y creo que es fundamental en la cultura individualista en la que estamos viviendo esta mañana nos presentaban estas ideas tanto sociológicas como antropológicas del individualismo de nuestra sociedad nuestras constituciones subrayan la importancia de que todo trabajo tenga que hacerse para la comunidad todos los trabajos por lo tanto se hacen en nombre de la comunidad y se hacen para este bien común dejando de lado aquello que puede dividir a la comunidad es decir los trabajos que yo hago para mí mismo olvidándome de la comunidad nuestras constituciones nos invitan también a tener esta perspectiva lo hacemos viendo el cuadro del triunfo de San Agustín de Claudio Coello recordad que este cuadro perteneció a nuestro convento de Alcalá de Henares de Agustino Recoletos y que nosotros hoy después de la desamortización tenemos generosamente prestado o por lo menos ahí está en el Museo del Prado el cuadro que perteneció dice a los Agustinos bueno fue nuestro algún día tenemos que ir a recobrarlo yo creo breveísimamente en estos 10 minutos que me quedan llegaré hasta donde pueda llegar quisiera destacar también muy brevemente las obras que son citadas dentro de las constituciones y las etapas de la vida de San Agustín dejadme aquí decir una cosa que considero muy importante mientras vemos este San Agustín de Bernini que se encuentra allí en Roma en el Vaticano rodeando la cátedra de San Pedro esa famosa silla de marfil donada por Carlos el Galvo para los papas donde están puestos los cuatro padres de la iglesia está San Agustín dejadme decir una cosa para entender a San Agustín tenemos que darnos cuenta que no se pueden leer los textos aislados de San Agustín pasan muchas ocasiones que leemos una cita de San Agustín nos quedamos pensando que esa es la idea de San Agustín sobre un determinado tema recordad que el mismo San Agustín en sus escritos nos da la pauta para leerlo y para entenderlo a San Agustín hay que leerlo diacrónicamente San Agustín es un pensador y la imagen me gusta a mí un pensador que es como una escalera de caracol donde en sus primeras obras él se planteó un tema a un nivel un poquito más sencillo pero según fue avanzando en su vida San Agustín se va elevando sobre ese mismo tema pero es en un nivel mucho más alto si tú quieres entender un tema de la teología de la espiritualidad del exégesis biblia en San Agustín tienes que acompañarlo en su pensamiento por eso es un gran peligro que se corre en muchas ocasiones cuando se cita a San Agustín de sacarlo de su contexto tú tomas una frase como la del evangelio la sacas de su contexto y la puedes hacer significar cualquier cosa que es lo que pasa con muchos de los críticos de San Agustín cuando acusan a San Agustín de ser pues un hombre misógino de ser un hombre que rechazaba pues qué sé yo la sociedad mil cosas que a veces se le acusan a San Agustín bien pues no se puede sacar nunca de su contexto las frases agustinianas y hay que leerlo siempre en ese contexto diacrónico nuestras constituciones recogen citas de San Agustín de diferentes etapas como pongan diferentes etapas de la vida de San Agustín desde la primera etapa de San Agustín sus obras primeras de Casiciaco hasta las obras del Agustín anciano mayor veremos un poquito rapidísimamente algunas de ellas curiosamente una vez que vemos todas las obras citadas dentro de las constituciones nos damos cuenta que están ausentes las grandes ausentes son las citas de las obras antimaniqueas de San Agustín por lo tanto podemos decir que tenemos unas constituciones donde se nos pueden colar ideas antimaniqueas porque no tenemos ninguna cita antimaniquea no es cierto es una broma pero no están presentes dentro de las constituciones ninguna de estas grandes obras agustinianas antimaniqueas os he citado aquí algunas de ellas la de Contra Faustum que es una obra teológica fundamental contra Félix contra Fortunato contra Dimantum una serie pues de obras antimaniqueas que nuestras constituciones han dejado de lado como digo algunas de ellas son obras teológicas riquísimas poco estudiadas y aquí una pista para nuestros teólogos cuando tienen que pensar en hacer trabajos teológicos contra Faustum es una mina es una mina de tesoros para ver la teología agustiniana en todo su esplendor una obra que escribe el Agustín joven obispo pero que expresa con mucha claridad su teología vemos en la imagen de una parte también de la tumba de San Agustín donde nos presenta a San Agustín haciendo la curación pues de esos viciados como comentaba algún día el padre Legarra no es que fuera un hecho de la vida de San Agustín sino de los milagros que después de muerte la muerte pues va haciendo San Agustín como no podía ser de otra manera dentro de las constituciones el mayor número de citas están sacadas de la época que podemos llamar de plenitud de San Agustín esta época de plenitud de San Agustín abarca desde el inicio de la escritura de las confesiones año 397 recordemos que San Agustín comienza a escribir las confesiones en este año 397 como un homenaje a San Ambrosio San Ambrosio muere este año por lo tanto esta es la época que podemos llamar inicio de la plenitud de San Agustín hasta el año 422 donde podemos considerar que San Agustín ya ha concluido el de Chivitate Dei la ciudad de Dios cuyo aniversario estamos celebrando este año el año 412 San Agustín comenzó a escribir la ciudad de Dios para terminarlo pues prácticamente 10 años después 422 vaya llevando al final de esta obra magna suya la ciudad de Dios por lo tanto tenemos la etapa de la cual tenemos más citas es esta etapa de plenitud de San Agustín y estáis viendo como lo sabéis ya la imagen más antigua que conservamos de San Agustín la imagen del Santa Santorum del Palacio de Laterán Laterano San Juan de Laterán donde se han representado los antiguos escritores todavía no padres de la iglesia todavía no estaban programados padres de la iglesia un cuadro del año 530 más o menos 100 años después de la muerte de San Agustín algunos iconógrafos nos dicen que es una imagen muy fiel a cómo era físicamente San Agustín por desgracia no tengo tiempo para explicaros más detalles pero por lo menos observad los detalles interesantísimos de esta imagen antigua de San Agustín sin mitra sin báculos sin atributos episcopales que por supuesto no existían todavía en tiempos de San Agustín brevemente presento algunas ideas de estas etapas de la vida de San Agustín dentro de las constituciones tenemos presentes las primeras obras agustinianas los así llamados diálogos de casiciaco aquí os he puesto después del nombre de cada una de estas obras de diálogos de casiciaco contra académicos de ordine los soliloquios y el de Beata Vita os he puesto allí el número de citas que tenemos dentro de las constituciones subrayo sobre todo la cantidad de citas que tenemos de los soliloquios tenemos 10 citas no tenemos ninguna del de Beata Vita lo que posiblemente quiere decir que ser agustino recoleto significa que no vamos a ser muy felices porque esto es sobre conseguir la vida feliz pero no es cierto vamos a ser muy felices aunque no está presente ninguna cita del de Beata Vita es muy relativo ya lo sé pero bueno tenemos por lo tanto muchas obras muchas citas de estas primeras obras agustinianas ¿cuáles son las ideas que se resaltan de estas primeras obras agustinianas? vemos en la imagen antes de pasar a las ideas del sepulcro de San Agustín a San Agustín dialogando con un personaje que va a ser crucial para la conversión de San Agustín San Simpliciano San Simpliciano que el año 397 se convirtió en Obispo en Obispo de Milán y que escribirá después a San Agustín preguntando una serie de cuestiones y que San Agustín responderá en el famoso Ad Simplicianum que es su primera obra que escribe como Obispo donde demuestra San Agustín que fue un discípulo muy avanzado porque poco tiempo después de haber sido discípulo de San Simpliciano él se convierte en el maestro algunas ideas básicas de estos diálogos de Casiciaco San Agustín nos recuerda que el Agustín o Recoleto es un buscador de la verdad y es un buscador de la belleza hemos puesto ahí las citas de las obras agustinianas con estas ideas muy repetidas en estos primeros diálogos donde San Agustín con ese matiz filosófico y con estas categorías filosóficas nos habla de Cristo y de Dios la verdad no es otra que Cristo la belleza no es otra que la belleza propia de Dios por lo tanto se nos invita a nosotros como Agustín o Recoletos a ser buscadores de esta verdad es decir de Cristo en estas primeras obras filosóficas de San Agustín hay un elemento muy importante a veces estas obras filosóficas se les aborda solamente desde la perspectiva filosófica desde la perspectiva del pensamiento y son obras también que tienen un profundo contenido teológico recordemos que estas obras primeras de San Agustín aparecen ya algunas ideas trinitarias agustinianas es verdad que las ideas teológicas de las primeras obras de San Agustín están muy matizadas por el pensamiento de Mario Victorino que es un escritor que marca el pensamiento agustiniano en ese primer momento pero ya tenemos una teología por eso también San Agustín nos recuerda la necesidad de entreunir la oración y la vida San Agustín por lo tanto invitaría a Agustín o recoleto a no vivir en esa esa división por una parte de la oración por otra parte de la vida sino en una unión y termino con una última cosa la tercera edad de casiciaco y me quedé a mitad de camino aquí empecé la otra etapa pero no tenemos tiempo para desarrollarla las ideas que San Agustín presenta termino solamente diciendo la anécdota que promete la hoja porque alguna igual se queda pensando cuál fue la anécdota para terminar San Agustín nos cuenta dentro de las narraciones sin salmos un hombre muy observador que cuando algunas vasijas eran metidas al horno algunas vasijas de barro colocadas en el horno del alfarero las vasijas algunas de ellas reventaban y dirá San Agustín ¿por qué reventaban algunas vasijas y otras no reventaban? y dirá bueno lo que les hace reventar a las vasijas que entran al horno no al crisol sino al horno lo que les hace reventar es el viento de la soberbia dije al principio que estamos en un proceso de revitalización de renovación donde hemos entrado al horno al horno de las crisis modernas si nuestra orden quiere salir bollante de esta crisis en la que estamos metidos en este horno y dar la figura que Dios espera de la orden San Agustín nos diría que necesitamos confiar en la fuerza de la gracia de Dios desechar la soberbia pues para evitar en estos momentos de dificultad de crisis que nuestra orden pueda reventar o pueda no soportar la prueba por lo tanto Agustín nos invitaría a amar la verdad a ser humildes y a confiar en la gracia muchas gracias gracias Enrique gracias Gracias.